Un saludo muy cálido, muy especial para ti que has decidido dedicar unos minutos a compartir con nosotros este material que hemos preparado con mucho amor en nombre de Life Design TV, en nombre del Neuroscience and Coaching Institute de Fort Lauderdale en los Estados Unidos. Mi nombre es Luis Gaviria y quería compartir contigo este tema apasionante de El Arte de la Conversación. Pero nosotros no podemos arrancar con este cuento así nomás. Tenemos que entender que los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad, desde el momento mismo en que el ser humano le es dado ese regalo de tener conciencia de sí. El momento en que un ser humano dice, oh oh, yo existo, yo tengo personas a mi alrededor y tengo esa gracia de darme cuenta. Paremos ahí un instante. Darme cuenta, darte cuenta de la realidad alrededor que es muy diferente a como la ven los animales. Hay una palabra en inglés que dice awareness, awareness, awareness. Se escribe awareness con W y doble S al final. Esa palabra no tiene un idéntico significado en el español. La más parecida es conciencia, awareness. La verdad la más parecida en español sería darse cuenta, o sea que no hay un equivalente exacto. El ser humano empieza a tener ese darse cuenta de su vida, de sus manos, de sus pies, de su entorno y de las personas que tiene alrededor. Permíteme que haga una pequeña digresión. Me voy por un ladito. En estos días tenemos en casa un perrito, un pastor alemán que hemos adoptado, que nos hemos encontrado golpeado, con flaquito, con la piel pegada de las costillas, con problemas de piel, en fin, una cantidad de cosas. Un cachorrito lo hemos adoptado mientras le buscamos un hogar. Y la razón por la cual no nos lo quedamos es porque mi esposa y yo viajamos mucho. Y no es justo si uno va a tener una mascota tenerlo mal tenido. Yo me quedaba mirando en estos días a Niño, que es un personaje, así le puse de su nombre, Niño. Y es de una inocencia total. Tú tienes enfrente tuyo, en ese perrito, a un animalito que no es sino alegría. Él da saltos. Yo salgo a saludarlo, a darle su comida y él no cabe entre el cuerpo. Se ha venido convirtiendo en un perro hermoso solo en dos semanas porque ha estado recibiendo amor, comida y obviamente los medicamentos que necesitara. Yo me quedo observándolo a él y él tiene un poco de conciencia de sí mismo, un poco de conciencia del mundo y él tiene un lenguaje. Su lenguaje es saltar a saludarme para estar a la altura de mi rostro porque él da cualquier cosa por intentar lamerme, que es la manera como él quiere expresar su amor porque es una criatura de amor. Y cuando no salgo a jugar con él y estoy en casa trabajando, él empieza con unos lloriqueos y es que le está haciendo falta ver a un ser humano. Los animales necesitan expresar de alguna manera. Y yo pensaba, ¿cuáles son los elementos del lenguaje de este perro? La mirada, los saltos que da, la alegría que demuestra, algunos gemidos que no son de dolor sino de soledad, de yo quiero jugar con alguien, por favor alguien salga y venga a estar conmigo. Y cuando me quedo mirándolo, él menea la cola en una alegría típica expresión de él de amistad. Pero también ladra. Y ladra cuando alguna persona entra en el perímetro y él dice, un momento, esta es mi casa y estoy dando noticia de que aquí estoy yo. Así que si alguien se va a acercar, yo estoy ladrando para dejar saber que aquí hay un perro y soy un perro guardián. Entonces, cosas muy básicas, muy elementales. Entonces, él expresa alegría y territorialidad. Ahora yo te voy a preguntar, ¿te has dado cuenta que los seres humanos también expresamos territorialidad? También alegría. Pero que no solo tenemos esos lenguajes básicos, no verbales, corporales y también expresos de un animal como es un perro tan cercano a los seres humanos, sino que nosotros tenemos una infinidad de matices y de posibilidades que son potentes, potentes, porque nosotros podemos poner en palabras, articular sonidos que otros seres humanos entienden. Y es tan especial y tan complejo como que tenemos centenares de lenguajes en el mundo. Y miles y miles de dialectos. Tú llevas un perro de Sudamérica a Rusia y los perros no ladran en español o en ruso. Ellos ladran. Tienen un sencillo lenguaje básico. Entonces, yo te voy a decir algo. El lenguaje se convierte en una de las herramientas más potentes que un ser humano puede tener. A los animales les ayuda a sobrevivir, a construir manada. Pero a ti y a mí, el lenguaje entendido en su plenitud nos ayuda a construir la vida de vida misma. Y por eso nos vamos a centrar a tratar de comprender un poco más esta maravilla que es la conversación. Te esperamos en el siguiente bloque. Muchas gracias por estar de regreso. Espero que te esté gustando esta temática tan interesante sobre la conversación. Mi nombre es Luis Gaviria y esta es una producción del Neuroscience and Coaching Institute en Fort Lauderdale en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en coproducción con Live Design TV. Un canal de vida diferente. Un canal que te enseña a vivir de otra manera. Muy bien. Entonces, hemos visto cómo los animales tienen su propio lenguaje y ese lenguaje y ese lenguaje es muy genérico. Salvo mínimas variaciones, los perros en Rusia ladran como pueden ladrar los perros en Latinoamérica o en Australia o en Canadá. Ellos no tienen un lenguaje franco distinto. Si bien las diferentes razas tienen algunas pequeñas sutiles modificaciones. Pero si tú y yo viajamos como latinos que somos a otro país vamos a encontrar una cantidad de enormes, enormes modificaciones lingüísticas. Y escucha esto. Te lo voy a repetir porque es importante que tú y yo estemos como en la misma página. Haz de cuenta que estamos leyendo un libro y que si lo estamos leyendo estemos en la misma página. Esa es una manera de verlo. El lenguaje es una de las herramientas más potentes que los seres humanos tenemos para construir la vida. Para construir nuestra vida y la vida en conjunto. La conversación no es sencillamente un ritual para entretener personas personas que están aburridas. La conversación no es simplemente una actividad para intercambiar ideas. La conversación tiene una potencia exuberante. A nivel filosófico comencemos porque el ser humano puede hablar. El ser humano puede hablar. Y a nivel filosófico teológico se dice en el principio fue el verbo. Piensa en ello por un momento. Y luego vemos en diferentes libros de filosofía que el ser humano puede cometer errores muy grandes con lo que habla. A un ser humano alguna vez oía yo decir, tal vez es un dicho medieval que me encanta traer a colación, un dicho más o menos que dice que la espada puede caer y cortar la piel y romper el hueso. Pero algún día el hueso suelda y la piel cierra. Pero lo que se dice con esa espada de lo que es el verbo una ofensa puede ser tan fuerte que deje una herida abierta de por vida. O sea que hasta para causar daño el acto lingüístico de hablar puede ser totalmente destructivo. ¿Ves para dónde voy? Ahora volteemos la página en nuestra imaginación y empecemos a considerar el acto de la conversación como un acto constructivo. Los seres humanos, y lo dice en su libro ontología del lenguaje, Rafael Echeverría, uno de los coaches más interesantes que tenemos en este planeta, él dice somos seres lingüísticos y construimos el mundo a través de la conversación. No vamos muy lejos. Papá y mamá se conocieron a través de la conversación. Papá algún día le dijo a mamá, usted me permite que yo la visite. Y mamá lo consideró y dijo sí. No fue una serie de gruñidos ni sonidos raros guturales con los cuales ellos se entendieron. Pasaron el tiempo, conversaron, se exploraron el uno al otro en sus maneras de pensar, dialogaron, dialogaron, se observaron y un día tomaron la decisión de casarse. Yo soy fruto de un acto de conversación porque comienza con la conversación. Las empresas se arman con la conversación. La única manera de yo compartir contigo que estás ahí enfrente de esa pantalla, sea de televisión o de un ordenador, de un computador o de una tableta, es a través de la conversación. Y así intercambiamos inquietudes. La conversación es la que ha construido el mundo gradualmente. La conversación tiene unos patrones. Hay seres humanos que se acercan a conversar y sólo hablan tonterías. Y se sienten contentos, pero sólo hablan tonterías. O es muy normal que uno salude a alguien y hable trivialidades, cosas superficiales, pero luego llegue a lo fundamental. Yo puedo decir, oh, qué calor está haciendo. Y la otra persona dice, sí, el clima está horrible. Y eso de alguna manera nos acerca un poco. Pero hay un momento en que tú miras a la persona y le dices, ¿cómo estás? Le estás preguntando por su bienestar. Le estás preguntando por lo que está sucediendo en su vida. Ese cómo estás abre una caja. Y esa caja puede decir muchas cosas. La persona te puede decir, muy bien, gracias a Dios. Te veo muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Muy bien. Entonces, cuando respondemos con ese muy bien o estoy pasando un mal momento, comienza una conversación más profunda. Esa conversación más profunda ya deja de ser superficial y nos estamos metiendo ya. ya no estamos como en ese lago de la vida, nadando en la superficie. Cuando decimos, ¿cómo estás? Y la persona dice, muy bien. Y te mira a los ojos y te pregunta, ¿y tú cómo estás? Empezamos a navegar hacia adentro, a bucear. Y esto, esto es absolutamente maravilloso. Y te esperamos en el siguiente bloque. ¡Qué rico tenerte de nuevo en nuestro programa! En este minicurso sobre el arte de la conversación que estamos compartiendo contigo, bueno, esperamos que te aporte y que te ayude y juntos exploremos cosas muy lindas. Mi nombre es Luis Gaviria y esto es Neurociencias y Coaching del Neuroscience and Coaching Institute de Fort Lauderdale en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también con Live Design TV, nuestro estudio y nuestro canal que con tanto amor llevamos a muchos países para entregar un mensaje de esperanza, de fuerza, de alternativas potentes para vivir mejor. Estamos hablando entonces de cómo los seres humanos somos seres lingüísticos, que todo lo construimos a través de la conversación y que te recomiendo con mucho cariño un libro potente, repito, de Rafael Echeverría, un coach ontológico, un hombre de una gran inspiración, de una gran bondad y además de una inteligencia suprema, ontología del lenguaje. Pero bueno, continuamos entonces con este intercambiar que va mucho más allá de gruñidos, sonidos y cosas. Los seres humanos entonces vamos construyendo la vida como un acto lingüístico. Los seres humanos generamos familias a través de la conversación, iniciamos y terminamos relaciones a través de la conversación. Los seres humanos construimos empresas a través de la conversación. Los seres humanos construimos el mundo a través de la conversación. Y no es de extrañar que todo comienza con el verbo. En el principio fue el verbo. Quiero hacer un pequeño cambio aquí. Y recordar una cosa que es importante. Uno de los seres humanos que más influyó en mi vida fue el doctor Fernando Villa Uribe. Y Fernando que era abogado, asesor internacional de empresas en 11 países. Un ser humano de una gran bondad. Él ya nos dejó desde el año 2007. Fuimos amigos del alma durante 30 años. Yo me quedo pensando y recuerdo que en lo que más se ocupaba Fernando era de enseñar comunicación. Porque él decía, si logramos resolver problemas de comunicación, la mitad de los problemas del planeta entre los seres humanos se resuelven. Porque es que los problemas muchas veces tienen origen lingüístico. Escúchame bien, quiero que paremos un instante y regresando de esa cita de Fernando Villa Uribe. Yo te invito a pensar. ¿Recuerdas los últimos problemas que tú has tenido en la vida? Problemas. ¿Cuántos de ellos tienen como parte de lo que los causó una mala comunicación? ¿Alguien dijo lo que no quería decir o dijo algo de manera imprudente en el momento imprudente? Ayer venía yo conversando con la doctora María de la Cruz Soto, una compañera de trabajo del instituto que está radicada en Barcelona. Y vino a Latinoamérica a dictar unos talleres. Y estábamos conversando de cómo un malentendido en una reunión puede hacer que un cliente importante despache y no vuelva a llamar a un proveedor. Un acto lingüístico puede convertirse en una terrible forma de romper una relación. Y las personas que están dependiendo de ese contrato se quedan sin trabajo. Y fue un acto lingüístico. Pensemos en esto por un momento. Pero entonces pensemos también y reflexionemos. ¿Qué podemos empezar tú y yo a hacer a partir de hoy? Para ser muy cuidadosos de lo que hablamos y cómo lo hablamos. Escúchame bien. El nombre del juego aquí es prudencia. Una prudencia que te va a permitir construir un proyecto de vida sólido. Una prudencia que te permitirá construir una imagen tuya, personal, profesional, de comercio o como la quieras ver, sólida. En que la gente te pueda mirar y digan, ese ser humano es confiable. Ese ser humano, con esa persona se pueden hacer cosas. Estar junto a ese ser humano es amable. Uno está con ese ser humano un minuto y uno se nutre o de paz o de esperanza o de cosas lindas. Y eso es opcional. La pregunta es, ¿quieres tomarlo o no quieres tomarlo? Porque todo ser humano tiene acceso a esa maravilla de recurso. De poder tocar la vida de los demás en diferentes formas. Entonces, si la palabra es prudencia, vamos a dedicar otros programas en los cuales vamos a ir avanzando de una manera muy especial en el cómo. Pero comencemos con la prudencia. ¿Y a qué me refiero con prudencia? Lo hemos oído una y mil veces. Los seres humanos tienen una sola boca y dos orejas. Mira. Si no, deberíamos tener una oreja aquí y dos bocas. Y podríamos hablar con la persona de la izquierda, con la persona de la derecha. Y tendríamos un fenómeno muy especial. Los seres humanos hablaríamos en estéreo. No. Dos orejas, dos oídos pegados al cerebro y una sola boca. Comencemos por emplear de lo que tenemos más. Los oídos. Comenzar a mirar a los seres humanos. A escucharles. Sin juicios. La prudencia comienza cuando escucho a alguien y no le juzgo. La prudencia comienza a darnos herramientas de vida con la simple observación y el respeto. Espero que esto te esté gustando. Te esperamos en el siguiente programa. Muchas gracias. 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 Gracias.